¡Cos sentidos! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Ven con acá, vamos a brincar! ¡Tenemos cinco sentidos! ¡Mil seus sentidos! ¡Cuántos son! ¡Son cinco! ¡Ay, fai! ¡Ay, fai! ¡Tenemos cinco sentidos! ¡Mil seus sentidos! ¡Cuántos son! ¡Son cinco! ¡Ay, fai! ¡Ay, fai! Sensacional tarde pasaron Triana y José Antonio Sierra Maltica, quienes festejaron su primer y cuarto aniversario respectivamente. Con una fabulosa fiesta, el Salón de Eventos Turín fue el lugar escogido por Antonio Sierra y Vanessa Malpica de Sierra para consentir a sus herederos en tan especial fecha en la que convirtieron el recinto infantil en una verdadera historia de aventuras. El tema de la piñata fue, en alusión a Tinkerbell y Peter Pan, personajes favoritos de los cumpleaños, por tal motivo, Triana y José Antonio portaron sus disfraces. Acompañaron a los festejados sus familiares, amiguitos, así como sus hermanas, Vanessa, Paulina y Andrea. Y todos pasaron un rato agradable consintiendo a los homenajeados. ¡Ay, fai! ¡Ay, fai! Los niños disfrutaron de las atracciones del lugar y del show de Toy Story con voz Lightyear y Woody. Posteriormente se reunieron en torno al pastel para cantarle Las Mañanitas a Toñito y Triana, para luego partirlo y saborearlo. Fue una tarde agradable en la que los padres de los niños fueron excelentes anfitriones. ¡Felicidades! ¡Ay, fai! ¡Ay, fai! ¡Ay, fai! ¡Ay, fai! Trasera